Pero vamos a propósito de uno de los temas que adelantábamos, lo complicado que podría llegar a estar la situación de Joe Biden. Así es, porque, bueno, el representante de la Cámara, hablamos de Kevin McCarthy, bueno, ya ha acusado de alguna manera al presidente Joe Biden por sus vínculos y sus comercios, también, por supuesto, de su familia, principalmente de su hijo, Hunter Biden, en el exterior. Por supuesto que tenemos más detalles acerca de todo esto. Es el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el republicano por California, en este caso, lo tenemos en pantalla partida junto a Joe Biden, que anunció su respaldo a una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden en un esfuerzo por obtener registros bancarios y otros documentos del presidente y su hijo, Hunter Biden. En declaraciones a los periodistas, durante una conferencia de prensa, McCarthy dijo que una investigación de juicio político contra Biden es el siguiente paso lógico de las investigaciones dirigidas por el Partido Republicano que se han estado llevando a cabo durante meses. Este próximo paso lógico dará a nuestros comités todo el poder para reunir todos los hechos y respuestas para que el público estadounidense sea exactamente lo que queremos saber, dijo. Creo que el presidente también querría responder a estas preguntas y acusaciones.